Hola, 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 buenas tardes, saludos, ¿qué tal? El día de hoy estamos aquí en una edición especial, el día de hoy recibimos con nosotros a Roseli Carmona, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes, hoy recibimos una visita súper especial, nuestro hermano con nosotros, Aleluya. Dímalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo, le reenco el yo, tú sabes, representando a Asahora, tú sabes, bloque, estamos aquí, te damos gracias primeramente a Dios, luego a Sabroso por la invitación, que bloque, vamos a la luz. Dímelo, ¿cómo estás? ¿qué nos trae? ¿qué hay nuevo? ¿qué ven para la gente de ti? ¿cuáles son los proyectos? Este tema que estamos escuchando aquí de fondo, lo más reciente, cuéntame un poquito de eso. Oh, ese tema me excluyó, ya tú sabes, a Cotao de la cama. Me excluyó ese tema. ¿Cómo hacías Cotao de la cama? ¿cómo estás pensando? ¡Dónde estamos acudiendo al cielo! Oye, ahora... Oye, a Cotao, ¿qué estamos atras? ya tú sabes. ¿En qué tú estás pensando en Cotao de la cama? ¿Cómo que va a ver? yo estaba hablando con un pala mío por teléfono y le mando un like del secuelo y me dice loco pero tu eres un maniático, tu te burlas entonces ahí le metí el beso, dicen que soy un maniático porque la pongo y no se uno chongo ustedes están semaneceando con secuestrar el plástico ando con un ecuadrón que es un deprano de pánico y ustedes como bien dicen ah se están viniendo a dar ¿de donde viene tu nombre autístico? Alex Ra osea a mi eso yo quiero saber porque tu empezaste a conversar osea no encontrar tu nombre el nombre de Alex Ra viene, oye el toque yo siempre he sido fundido con Alex Ra todo el tiempo, improvisado y toda bala todo el tiempo entonces yo cuando me veía el mundo le dejó uno la mano la mano de Alex Ra le mando el nombre de Alex Ra y yo pensé que le dije la mano de Alex Ra me puse a Alex Ra me puse a Alex Ra bien normalico, normalico eh tu no vas a darle un poco y todo si te pusiste a Alex Ra tu nombre es Alex Ra No, porque ve llaco el rap y ve llaco el otro día tiene un dembó. Ajá. O sea, con eso te quiere decir que él puede ser de todas las ramas sin ningún problema. Sí, pero cuando él se pone en un lugar de rap, cuando se está generalizando ahí. Yo soy de ahí. Sí. Que soy más rap que dembó. No, soy más rap que dembó. Pero hace algo de todo. Y mire, el salón el otro día estaba celoso conmigo. El rap. Me estaba pegando el dembó. Ay, ay, ay. Lleva tu dembí. Tuve que durar patadillas dormiendo en el suelo. Ajá. ¿Y por qué en el suelo? Tenía un negra la cama. Yo te comprometí con el dembó como el rap. Vamos a casa con el rap. Oye lo que dijo, está comprometido con el dembó, después que un pecho para atrás en el rap. Vamos a casa con el rap. Entonces le pegué los cuentos con el dembó para tres veces. Y nos mandó para el suelo. ¿Qué artista, aparte de ser de aquí, te motivó a ser artista? O sea, que tú digas, yo quiero ser como fulano. O no, real, real, real. Aparte del básico. Porque sabemos que tu iniciates es por él. O sea, él fue como fulano para tu iniciar. Sí. Pero, el que yo digo, no está trabajando casi ni el día ahora, no está trabajando. Pero, por uno de los motivos, no te puedo decir que no. Digelar. Sí. Ay, gracias. Saludos a esos tigres, por ahí. Y, ¿cómo te llevaste con Lidicat? ¿Cómo hablaste de ustedes? Cuéntame. ¿Lidicat? Sí. Y tú supieras que yo creo que yo no estaba trabajando en Lidicat. ¿Que no? ¿Y por qué? ¿Cómo que no? Si son de un hemogénial. Él tiene demasiado aceite. ¿Qué? Ay, mi madre. ¿Cuántos Lidones tiene aceite en Lidicat? ¿Lidones? Ajá. Mira si tiene tanque y aceite. Ay, mi madre. Yo no me acuerdo. ¿Por qué? La vez que íbamos a grabar, el video de los dos mandamientos. Él estaba ahí, él estaba ahí en una motora y tenía como un aceite y vaina ahí. Y uno se le pegaba, ¿tú sabes? Como uno. Y entonces, él lo que cogíamos a su lado y vaina. Es más, el patrio fue que le llevó por ahí arriba. A él lo conocí por ahí. Yo lo conocí por el patrio. Porque el patrio fue que le llevó a hacer videos por ahí arriba y de esto. Iván y nos enseñaban. Y él nunca ha hecho un tema con el patrio. Él nunca lo apoyaba el patrio. ¿Cómo va a hacer? Nunca lo apoyaba. ¿Y qué es lo que pasa, Lidicat? ¿Y qué es lo que pasa con Lidicat? ¿Y qué es lo que pasa con Lidicat? Él apoyaba al patrio. Él fue que lo llevaba para allá arriba entonces. El patrio lo llevaba. Al foqueo con los tigres para allá arriba. Para bajo el mundo. Para los ladrones bajo el mundo. Sí. Ustedes me llevaban para allá también con los tragos. Entonces, ¿te gustaría Lidicat dar un tema no contigo sino con el patrio? Con el patrio. Aunque sea que haga un tema con el patrio. ¿Y si él quiere hacerlo contigo, por ejemplo? ¿Y si él quiere hacerlo contigo? ¿Y si él quiere hacerlo contigo? Si le quiere contar que te manden. Pero él entiende que Lidicat tiene que colaborar con él. Dejámoslo a él. Dejámoslo a él. ¿Y si él lo quiere hacer contigo sino con el patrio? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Se va a hacer? ¿Por qué digo? ¿Qué le da? ¿Esto es el número? ¿Esto es el número? ¿Y lo va a hacer? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Va a salir? ¿Va a salir Nino Buya? ¿Quién más? ¿Va a salir Nenequillo? ¿Esto es el tigre? ¿Esto es el tigre? ¿Esto es el tigre? ¿Esto es el tigre? ¡Bien! ¡Rapo grueso! ¿Volvió el rat dominicano? ¿Y cómo es? ¿El ratón? ¿El ratón? ¿El ratón? ¿El ratón? ¿El ratón? Sí. Un pedacito, un pedacito. El ratón me dice. El ratón aquí en un paseíro. Nosotros fuimos los que llegamos ahora a la nueva generación. Dando corredor por pasión. Haciendo jepas. Que te llevan otra dimensión. Pero para Grecia. No para gente del coro del tontón. Si tú no has corrido la calle. Entonces nos diga que usted la corre. ¡Ey! 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 ¿Tú lo bajaste entero? ¡Ay! ¡Oye! Pero oye. Hay un pedacito que te cante. Para el coro del tontón. ¿Y por qué te cante esa gente? ¿Por qué? ¿Por qué el tontón? ¿Tú lo oye cómo que dice? que nosotros hacemos rap a tigres no para gente de todo el tono o sea, no para gente que tenga plumas pues dan atención los tigres que tienen plumas, por favor se retiran ¿y cómo así de plumas? ¿y quién habla de plumas? claro ¿y quién habla de plumas? ¿tú le traes plumales? tienen sus plumas ¿pero qué hacen sus plumales? no, no, lo que pasa es que no le ha llegado no le ha llegado a la gente de plumas ¿pero quién tiene plumas? ¿tú sabes? no te hagas espérate no, eso es delicado ya, plumas y vayas ajá eso no lo dice un sonido no vale si no, ¿tú sabes? como yo dije que eso es rap a tigres ¿tú sabes? no hay que dar mucha luz ¿tú no crees que es más fácil pegarte con el bobo con un rap? claro pero dime, si uno el rap le lleve la sangre ¿alde boca eso? bueno, tranquilo que tiene falde en el bobo por ahí si, por favor miren un del bobo por ahí que si quieres que hacemos una vaina ¿tú yo solo o fumar que más? mío solo, tengo que hacer falde vaina sola porque, dime tú ya están empezando las fioticas y la vaina ajá claro ¿a quién está tocando, chavo? ¿sabes? ¿eh? háblame de esa fiesta ahí, sábado en el llán, hola estábamos por ahí, estábamos por ahí háblame de esa fiesta, ¿cómo se dio eso? ¿cómo tuvo eso? vamos, háblame de eso, porque me mire, tú me dices, mire la fiesta es esto, bum 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 oye que lo que, oye que lo que, nosotros íbamos a cantar y toda la vaina, pero la fiesta no se dio ok, ok el dj me llamó y me dijo y dije, como te estábamos organizando, vamos una vaina más bacana otro día, porque, regal, tú eres un nuevo talento, pero tú eres un antítico vamos a hacer una vaina con playa, con anuncios y te la vaina para que la gente esté esperando a uno, ¿sabes? y yo dije también ok, ok, ¿se pospuso la fiesta? claro ah, no, bien, bien ¿me te mando? este, una preguntita ya un poquito más personal porque el público conoce lo que es a letra o sea, en lo musical todos ellos no saben cómo fue tu niñez, dónde estudiaste, de dónde tú vienes no, tú no me quieres enamorar, wey ¿está bien? dale, dale dale, repóndale yo estuve en, yo estuve en los de cuerdas ajá oye, primero en la sabora en la sabora no lo hice tan hasta el séptimo porque no estaba en octava ok y ahí me mudé por el fondo y pasé una vez para el liceo ¿y en el liceo? hice el primero pasé para el segundo pero pasé para el segundo y me fui para la capital a trabajar durante dos años o sea, cuando pasaste el segundo pasaste pero para la capital para la capital a trabajar con el mago ok y duré dos años, perdí, por ahí después bajé de nuevo después bajé de nuevo cuando bajé de nuevo vi que hace un año casi terminando volví a arranque para la capital después vinieron los últimos tres años vamos a repetir a dos los últimos tres hay mi mejor liceo pero los domingos y después no prepara pero no quise ir más para la capital ya no había que terminar ahí terminando claro 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 tenemos un artista y aparte de artista bachiller eso es muy largo dentro de los artistas que terminan en el artista bueno y ¿por qué tú te ibas para la capital? por situaciones económicas que no había efectivo y te ibas para allá o como tú te pones a decir vergüenza porque querías estar en la calle y te ibas para la capital al momento en tu cuarto para después venir a cambiar o ¿cómo fue el veneno? ¿tienes tú? ¿eh? no dímelo tú dímelo tú dímelo tú porque uno quería botarse su menudo tú supiste ya uno grande botarse su menudo porque ya había chamaquitas por ahí y no quería montarse ¿tú sabes? yo quería ir los 70 unos pedales pal de peso una boca bacana y los 70 ya cruzados y para acá un par de menores y pal de peso y rural chacho una vez que yo vine para acá quedado estaba quedado yo tenía un suzuki ¿cuándo eso? y me dice un chamaquito ¿qué es? dame 10 y le digo yo yo no tengo nada y me dice el chico ¿y cómo que tú vas a la mujer? dime y le digo yo ¿y cómo que tú vas a la mujer? esta chamaquita le digo yo y le digo yo tú sabes que uno tiene un suzuki y uno tiene el flow ella llegan a estar suzupite seguro no tiene nada pero ella quiere que uno tiene ajá claro por eso era grande que suzuki valía ya ahora es cuatro formas la mujer anda en su feria y si tú no tienes cuatro formas no te sentas así lo que yo te voy a decir algo dígame a ver quieren feria quieren carro quieren maña y al final los cabellos son costizos las pestañas son costizas y para colmo y para colmo una bendita faja te decía y dos libros de maquillaje de acá va a seguir y hay otro rato atención a la mujer ustedes quieren tigre que estén para acá pero ustedes no saben ni cocinar ustedes quieren tigre ah ahora porque tú cocinas para ese lado claro tienen que aprender a cocinar ustedes quieren tigre que la tengan como de todo porque tú quieres tener una mujer en tu casa nada más porque si yo tengo una mujer que no se parecen a otro lado ay no 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 si no sabes lo aprende olvídate no mínimo es cuando te conlo de to dios me dientes tú le pones una sirvienta a pasar y a la sirvienta que está en la to y tú no me la vas a tener ahí de adorno no sé de adorno en tu casa como así es claro las mujeres tienen que aprender a cocinar y hacer su diligencia y como tú ves esta situación que pasó entre un muchacho algo de entonación las declaraciones que dijo en una entrevista que le realizamos luego de algo que dijo Oscar también por ahí en otro video como tú ves eso entre un muchacho de eso que pasó entre ellos que al final Oscar dijo como que fue estrategia y eso que es tu opinas de eso yo te digo por qué porque es real si ellos van a hacer su vaina su estrategia ellos no cuentan después de que tiran tu toalla de que hablando y bailan si hicieron estrategia ellos tienen que seguir igual normal ya con estrategia que aunque detrás de cámara estén bien pero delante de cámara un ejemplo ellos tienen que seguir con estrategia normal 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 entre el público deben de seguir siempre igual porque entonces el público entiende que lo que usaban era nunca más sonido vendiéndole sueño al público exacto tú no lo ves de sueño no yo no lo ves de sueño yo canto los reales y toda la barra tú lo ves si tú te quedes con una gente es en guerra real al arte y detrás de la cámara pero no dije de lo personal tampoco no porque no música es música tú nunca te puedes ir a música a lo personal esto se trata de música y de número claro claro y los problemas que se resuelven con música si eso de número yo se lo dejo a claro a ti y a esa compañía vale tuve la última entrevista que te hicimos de un cadenón que era así que tu estabas en la entrevista porque el cuello se te doblaba del cadenón del cadenón que tu tenías y ahora te vemos con una como más chiquita como un hombre qué pasó con esa cadena tú lo peñaste tú la vendiste era por detrás algo de eso esa cadena era por detrás era por detrás era por detrás de Justin era de un palameo por ahí pero era de Justin porque me dicen que Justin tiene aquí la cadena para los videos y yo para que los tíos les hagan aquí algo no no era Justin pero era de un palameo por ahí ah seguro es que no te lo puedo cortar hoy no ya uno lo dejó en esa pápula desde el sueño a los galácticos ese es tu lugar esa es la tuya con ese tu alma claro normalismo que es lo que viene próximamente aparte del rap me dicen también que viene del box que más se espera se espera algún proyecto fuera de lo común allá arriba le gusta hacer mucho café al dos muchos temas así viene algún proyecto colectivo con un par de panes que salgan cinco o seis no todavía había un proyecto pero ese proyecto ¿cómo va a ser para la gente? bueno hay uno por ahí un salón de tarroa un par de tigres un par de tigres ah si yo estoy en ese proyecto claro ese proyecto ese proyecto es de todo el señor que recordaba ese proyecto ay no cuidado yo le pregunté al radio el una pregunta para nominar el miro ispac tu te atreves a hacer una musica que sea vamos a poner para las mujeres o sea así vamos para ponerte el ejemplo como las dos maderas ¿cómo así? una música Algo romántico que sea para la mujer, o sea, saliste del nivel del rap y el del rock. Baila poeta, chaturón, te digo algo. Ahorita me estás hablando de eso, que querías hacer una vaina para la mujer de la cara, ¿tú sabes? Tírate algo más suave para ella. Mira mami, yo soy un tipo que tiene esto y aquello, vaina. Yo no tengo un carrito, pero yo te busco todos los días si tú quieres en algún bolsito. Por ahí te vas. Por el saludo del MS, coja. ¿Vas seguido? El dedo. Él casi me intermedio por ese lado, ¿tú sabes? Casi me intermedio por ese lado. Él no tiene la monza todavía. Redes sociales para que él te siga. Tengo donde buscarte, donde saber un poco más de ti, donde escuchar tu música, que un tema más reciente, o claro, la gente de Cauté. Alegrar Oficial HD. En YouTube, en Instagram, en Facebook Alejandro Paulino. ¿Y por qué Alejandro Paulino, Facebook? Porque ese nombre es muy normal. A mí me dice, ¿quién es Alejandro Paulino? Yo voy a decir yo, no sé. Claro. ¿Tú tienes que escribir el Facebook? Oye, créate otro Facebook. Pon una página en Facebook con tu nombre típico. Haz una página así. Y deja de ser Facebook. Pero mientras tanto, en Facebook. ¿Paulino cómo? Alejandro Paulino. Alejandro Paulino. Alejandro Paulino. Un nombre típico que tienes. Alejandro Sánchez. Si no supieras. Alejandro Paulino. Nada, hermano. Gracias por esta entrevista. Gracias por estar aquí. Coméntame a ver cómo lo hizo esta joven. Está aquí. Arroba. 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 Roselita Bona. En Instagram. En todas partes. De las hayas. Vale, vale. Sígueme también en mi red social. El Sauroso FM. Gracias por la entrevista hasta el final. Recuerda suscribirte. Y búscalo nuevo de Aderra Dixie. ¿Hacía la vuelta? Dixie. Aderra Oficial. Y autodesal. Continuamos con más. Ahí está tu radio. CTC.